Música Recapitular parte de esa clase para entender lo que viene, que yo lo dejé como encaminado, que es la aplicación de este tema de la plasticidad sináptica en un ejemplo concreto. Porque yo creo que es importante poner ejemplos concretos, porque si no esta teoría queda así en el aire. Y lo bonito de esto es que un ejemplo concreto de investigación científica real, año 2018-2019, en la USACH, no es sacada del libro, y que no está publicada, y espero que se publiquen antes de fin de año. Entonces, bueno, las recomendaciones de siempre. También hablamos, y aquí ya lo aterrizamos un poco a cómo lo hace uno esto experimentalmente, cómo uno estudia la fisiología de un circuito en el laboratorio. Y esta es una imagen del laboratorio al cual yo pertenezco, que es el Laboratorio de Neurociencia, que está aquí, ustedes ya saben, en el tercer piso de la Facultad de Química y Biología. Y esta es la estructura en que se ha estudiado esto desde la década del 70, que es el hipocampo, que ya lo habíamos mencionado en una clase anterior. El hipocampo es una estructura súper importante para la adquisición y consolidación de memoria. Entonces, como nota clínica que hicimos en la clase anterior, la estructura que se ve inicialmente muy afectada por enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, es el hipocampo. Entonces, ahí se empezó a elucidar de que, vaya, parece que el hipocampo es importante en este tema de la consolidación de la memoria. Los mecanismos exactos de cómo ocurre esto todavía no se saben, pero sí sabemos que hay plasticidad sináptica involucrada en eso, en la memoria, que nosotros bloqueamos algunas de las proteínas que participan en el proceso de plasticidad sináptica, bloqueamos el aprendizaje y la memoria en modelos experimentales. Entonces, se saben como hartos detalles, pero el detalle fino de decirte ya, cómo es que ustedes tienen la chance de convertir la memoria de lo que estamos conversando ahora, memorias de largo plazo, esas cosas, en realidad no hay un modelo todavía. Conocemos muchos detalles dispersos, pero que algo que englobe todo todavía no tenemos. Pero ciertamente, si existe un modelo para dar cuenta de eso, va a tener que dar cuenta de esto, de la plasticidad sináptica, que es un fenómeno real, un fenómeno que ocurre en la sinapsis, en modelos animales y aparentemente también parece que ocurre en humanos. O más bien, para ser un poco más modesto, en primates, ya, que pertenecemos a esa rama filogenética. Bueno, entonces la técnica que se utiliza es registro, por ejemplo, este que es lo más fácil, registro extracelular. O sea, aquí tenemos un diagrama que muestra las neuronas que están presentes en este circuito del hipocampo. Y esto es una rebanada de cerebro. Técnica que no deja nada en la imaginación es eso, rebanada de cerebro. Y lo que está en negro aquí es un electrodo de estimulación que vamos a estimular este terminal presináptico de un grupo de neuronas que se llama neuronas del área CA3 y que hace sinapsis. Esto es una caricatura, por supuesto, aquí hay muchas neuronas y muchas sinapsis. Para que se den una idea, una típica neurona de estas que se llaman neuronas piramidales puede tener alrededor de 10.000 espinas dendríticas. La espina dendrítica, me faltó mostrarle al principio, es la imagen que aparece de fondo en esta diapositiva. Esta es una dendrita, parte del árbol dendrítico y cada una de esas protuberancias que en la jerga neurocientífica se clasifican como de tipo filopodeo, de tipo hongo, o de tipo, aquí no hay de las tipo tronquito, que es como sería así nomás una cosa chica. Es el lugar físico donde está el terminal postsináptico, hay un correlato físico. Entonces, en esta zona, una neurona, en teoría, si quisiéramos hacer como matemática, una neurona podría conectarse a 10.000 neuronas distintas. Pero en la realidad, una neurona recibe una cantidad no muy bien determinada de sinapsis de una misma neurona, o sea, una cantidad grande. Y digo no determinada porque no está muy claro, porque otra de las cosas que pasan cuando ustedes, o sea, cuando los mamíferos, más bien, aprenden, es que le crecen espinas dendríticas. Ahora, hay una historia muy bonita al respecto de que cuando recién se supo, o sea, no, ni siquiera se sabía. Cuando se avanzó, por la década de los 70, sí, la década de los 70, fue como la década de la genética, ¿no? Y había una persona que a usted algo le debe sonar, así como un poquito le debe sonar, que se llamaba el señor Crick, ¿ya? ¿De qué le suena el señor Crick? Bueno, para que ustedes sepan, el modelo de la doble hélice del ADN fue hecho por dos personas, el señor Waxon y el señor Crick. El señor Waxon todavía está vivo, pero el señor Crick es una persona muy interesante porque no era biólogo, ¿ya? El señor Waxon era bioquímico, el señor Crick era matemático, o físico, no, creo que es matemático, y como que se le gustaba esta cosa de general modelo, entonces vio este problema, se juntó con el señor Waxon y desarrollaron este modelo que es el de la doble hélice en base a la evidencia que existía por ahí, ¿ya? y bueno, se ganó en el premio Nobel, ya, nada menor, pero como este señor Crick era como súper inquieto, como que estaban haciendo esto de esta nueva ciencia que se llamaba la neurociencia, y dijo, ¡ay, qué interesante! y se metió en la neurociencia, y él propuso una hipótesis respecto a cómo funcionaba la memoria, que en realidad no andaba tan perdido el señor, pero era una hipótesis súper loca, que cuando recién se conoció esto de las espinas dendríticas, dijo, ¡no! aquí está, aquí está la papa, dijo, bueno, en el potato, o cualquiera que lo haya dicho en inglés, ¿ya? o el equivalente en gringo, dijo, ¡no! aquí la espina dendrítica tiene que ser la clave de la memoria, entonces él dijo, ¡no! la espina como era, tenía un pensamiento físico, dijo, ¡no! la espina debe ser como una especie de resonador que oscila, entonces como que la espina dendrítica deben ser osciladores, que oscilan a distintas frecuencias, su tamaño, varía, y en realidad estaba totalmente equivocado con esa hipótesis, pero no estaba tan perdido en el sentido de, de que efectivamente cuando hay procesos de aprendizaje, las espinas dendríticas cambian su forma, ¿ya? no tal vez tan rápido como pensaba el señor Crick, pero sí hay síntesis de proteína, que ustedes saben que se demora un poco la síntesis de proteína, la estructura, aparecen más espinas dendríticas más anchas, y eso tiene lógica, ¿por dónde voy a acomodar los receptores de AMPA nuevo? tengo que hacer como más espacio, ¿no? para ir poniendo más receptores AMPA, entonces es bonito eso como a veces, o sea, no a veces, muchas veces la física, la matemática ha nutrido a la biología, y ha postulado cosas que después se descubrieron que existían, ¿ya? o que existían de una manera que no era como la que la pensaban los matemáticos, ¿ya? entonces el señor Crick finalmente se, como que andaba siguiendo la, era muy inquieta intelectualmente, eso es admirable, ¿cómo se obtiene la rebanada? básicamente ahí está una ratita o ratón, ¿ya? ahí está la ubicación en el caso de, de los ratones, en el caso de los ratones, ¿cómo se ve el hipocampo en ratones? si ustedes se dan cuenta, la corteza de ratones como el ISA, y como esto uno lo mide en el laboratorio, y este es un gráfico de la respuesta que hay, medida con este electrodo extracelular, de la sinapsis, que están siendo activadas por este estímulo eléctrico, que hace que se genere un potencial de acción que viaja hasta la sinapsis que está allá, entonces esta escala de tiempo son milisegundos, aquí hay como 40 milisegundos, y está medido en milivolts, y aquí está al revés, de lo que habíamos visto de los potenciales de acción, porque estamos midiendo extracelularmente, ¿ya? y aquí tenemos una gran respuesta, que es lenta, y es bastante lenta comparada con el potencial de acción, el potencial de acción es una fracción muy pequeña, son como dos milisegundos, ¿ya? de hecho esto que hay aquí refleja como se ven potenciales de acción presináptico, de manera extracelular, se ven más chiquititos, ¿ya? y esta respuesta en general es súper pequeña, estos son dos milivolts, ¿ya? y es porque estamos afuera de la neurona, no son esos como cien milivolts, de amplitud de todo el evento del potencial de acción, ¿ya? es muy chiquitito, y tiene esta respuesta que es muy grande, ¿ya? y esto refleja la cinética de activación y desactivación, producto de la liberación del neurotransmisor, ¿ya? y la distancia que hay más o menos desde que doy el estímulo hasta que tengo la respuesta es siempre alrededor de como 5 milisegundos, ¿ya? entonces eso es más o menos lo que se demora en liberarse del neurotransmisor y que llegue al receptor, ¿ya? y uno puede decir, no suena un retraso tan lento, ¿ya? pero, por ejemplo, eso nos lleva a la reflexión de, bueno, ¿cuánto se demoran los estímulos en el mundo real a llegar precisamente a ser procesado en la corteza? y si uno empieza a contar la sinapsis, en realidad nosotros, nosotros estamos bastante retrasados con respecto a lo que estaban pasando con los estímulos, nosotros somos principalmente personas visuales, nos movemos en el mundo visual, entonces, entre la retina y la corteza visual primaria, podemos decir que hay, por lo menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay como 7 sinapsis, ¿ya? o sea, hay una cantidad muy grande de milisegundos de retraso entre lo que es el estímulo visual y con lo que llega a la corteza, si empezamos a contar la sinapsis, pero si vamos al oído, por ejemplo, la cantidad de sinapsis es mucho menos, son como 2, ¿ya? por eso es que reaccionamos más rápido a las cosas auditivas, que a las cosas visuales, bueno, y este es simplemente un esquema que yo ya había mostrado, de cómo se ve esa misma respuesta, medida en esta parte, donde llega el terminal presináptico, y hace sinapsis con la espina, y acá, si estamos más cerca del cuerpo, se ve un poco distinto, y lo que se genera en el terminal postsináptico, no es un potencial de acción, es un pequeño error conceptual, lo que se genera en el terminal presináptico, es un potencial de acción que viaja, depolariza el terminal presináptico, y libera el neurotransmisor, pero lo que se genera en el terminal postsináptico, se llama potencial postsináptico excitatorio, y no es un potencial de acción, ¿ya? Y, intracelularmente, si este es un estímulo muy pequeño, esta es la respuesta, si lo vemos intracelular, esta es la respuesta acá, si lo vemos intracelular, aumento la fuerza del estímulo, y aquí tengo algo parecido, a la que habíamos visto como ejemplo, aumento un poco la respuesta de manera intracelular, esto es extracelular, y si aumenta lo suficiente el estímulo, puedo generar efectivamente potenciales de acción, en la neurona postsináptica, pero eso es con estímulos muy grandes, y así como se vería extracelularmente, que una suma de los potenciales de acción, en la neurona postsináptica, más el potencial postsináptico excitatorio, que es esto de acá, por eso es que esto tiene como una, un punto de inflexión aquí, así, porque es la suma de esto con eso, que es esto que va acá, y intracelularmente se vería como un potencial de acción, también con una suma por acá, de esta parte postsináptica, entonces, como uno ve esto experimentalmente, y la potenciación sináptica, la podemos ver como un aumento, de la magnitud de la respuesta, entonces aquí hay un estímulo, como cada 15 segundos, y yo mido la amplitud de la respuesta, y la voy graficando, y estos son 15 minutos, por ejemplo, y si aquí yo doy un estímulo de alta frecuencia, que sería, y ahí es donde ponemos a prueba el modelo, sería la situación, cuando una sinapsis está muy activa, por ejemplo, en un proceso de aprendizaje o de memoria, y yo vuelvo a dar el mismo estímulo, cada 15 segundos la respuesta aumenta, pero es el caso de potenciación sináptica, pero también existe el otro mecanismo, que es la depresión sináptica, que si es sometido a poca estimulación, durante un tiempo prolongado, la respuesta disminuye, y el mecanismo contrario a la potenciación sináptica a nivel celular, es la remoción de receptores AMPA de la membrana, ¿ya? Ahora, experimentalmente, como se ve, así es, esa es una rebanada de cerebro, y esta es un sistema de registro extracelular, de los que hay en el laboratorio, entonces aquí hay un registro doble en realidad, aquí este es como un canal este lado, y este otro canal este otro lado, y hay una estimulación de esto, y un registro acá, estimulación de este electrodo, y registro acá, ¿ya? Esto era corteza visual, esto era dohipocampo, en un mismo, este es un baño, que es básicamente suerofisiológico, que está circulando oxigenado, entonces uno puede mantener a las rebanadas vivas por varias horas, ¿ya? y aquí tenemos dos hipocampos, ¿ya? Aquí otra aproximación, estos son hipocampos sacados para la foto, ¿ya? No tenía una buena imagen de hipocampo, así que utilizamos esto para hacer una bonita foto, bueno, ok, ah, y esto también se lo había mostrado en la clase anterior, cómo se ve un experimento real, este es un experimento real, pero acelerado, ¿ya? En que aquí yo voy midiendo la magnitud de la respuesta, aquí en este punto di un estímulo de alta frecuencia, y después de unos minutos, vemos que cuando volví al mismo estímulo, cada 15 segundos, la respuesta permanece aumentada, ¿ya? Este obviamente no se ve tan bonito, como la potenciación que vimos hace un rato, porque este es un experimento unitario, es un experimento único, y lo que uno hace, como en ciencia hace, estadística, promedia varios experimentos, y, pero aquí la tendencia se ve claro, ¿ya? Entonces, como esto no es un curso de plasticidad sináptica, ¿ya? Hay más detalles que conocemos, que ocurren a distintos tiempos, de este proceso de potenciación sináptica, y esto, pero esto es como se ve en un laboratorio real de la USACH, ¿ya? Y digo, y recalco eso, porque este software existe solamente aquí en la USACH, porque yo lo hice, ¿ya? Para hacer los experimentos. Ah, bueno, en otra parte lo usan también en Johns Hopkins, que es donde trabajé antes, y todavía lo siguen usando, ¿ya? Entonces, hacer investigación no solamente es saber de biología, uno tiene que saber de otras cosas.